La valoración del partido, creo que estaremos todos de acuerdo en que no es positiva, no solo por el resultado, sino por la imagen del equipo, sobre todo en el segundo tiempo. Hoy no hay excusa, hoy todo el mundo tiene que responsabilizarse de la parte que le compete y el equipo no ha estado bien, hemos entrado mal, el rival nos ha planteado un sistema diferente, creo que ahí no hemos sabido hacer lo que nos tocaba, que estaba preparado, que lo sabíamos, que no nos ha pillado de nuevas y a partir de ahí situaciones peligrosas, la expulsión de Nai, minutos de desconcierto, de sufrir, de no saber llevar el balón al campo contrario e intentar respirar y un partido ya con más corazón que cabeza y poco fútbol la verdad. Yo no dudo de que todas las jugadoras querían hacer hoy un buen partido, querían ganar los tres puntos, querían dar o hacer la mejor actuación posible a nivel individual, pero son personas y evidentemente sabían la situación en la que nos encontramos, creo que nos ha superado emocionalmente, no hemos sabido gestionar ese resultado positivo, el saber manejar los tipos del partido y ya está. Creo que habéis visto más partidos desde el Valencia, la segunda parte de hoy no es la tónica habitual y quizá hemos fallado el día que menos debíamos fallar y quizá no hemos sabido controlar la cabeza el día que más lo necesitábamos. Así que nada, reflexionar, hacer valoración y autocrítica a cada uno de nosotros y a mirar hacia adelante, no queda otra. Hay veces que las jugadoras se comportan según se sienten, yo creo que si tú hablas con ellas directamente saben que no tenían que plantear así esa segunda parte, que el equipo necesitaba salir de ahí, que necesitábamos ganar metros, encontrarnos cerca de su portería y sobre todo que no nos ahogaran tanto ahí, pero si hubiera un tiempo muerto o si hubiera una posibilidad de yo hablar con ellas en ese momento seguramente lo hubiéramos podido modificar, pero el partido te lleva donde te lleva y ahí creo que es donde está el crecimiento de cada una de ellas en la madurez de mandar sobre el partido y no el partido sobre ellas y hoy pues el partido no se ha podido, es así. La máxima responsable de lo que pasa en el campo soy yo, las conozco, sé que no tenían la intención de hacer esto hoy y de jugar esta segunda parte, así que lo único que puedo hacer yo es seguir intentando ayudarlas y hacerlas mejores. Hoy ha hecho el gol, sé que quería hacerlo, sé que quería ayudar a sacar al equipo de esta situación, es una jugadora que está comprometida al 100% y que ha corrido, yo creo que lo que no está escrito hasta que ha pitado la árbitra, entonces lo único que puedo hacer ante Maripaz es valorar todo lo que hace, yo me siento afortunada de poder entrenarla, ojalá y los resultados del equipo fueran más en consonancia con el nivel que tiene ella, que creo que podemos hacerlo y estar cerca de ella para que siga con esa misma actitud porque el equipo la necesita más que nunca.